¡Gracias! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡No se canse! ¡No se canse! ¡No se canse! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡No se canse! Con cualquier guerrita con fiel camallero, de nuevo del estado de Aguajaca, conviene con su marcito, con su media naranja. Un millón de gracias. ¡Echale, chale, chale, chale! ¡La buena vida, la buena niña! ¡El final de esta noche! 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pónganse los pilas, pónganse los pilas, pírales. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a participar todos y todas! ¡Selistamos a nuestro pueblo y a nuestra tierra! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Venga! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres, los caballeros, los varones? ¡Chiclao, levanten la mano arriba! ¡Y arriba las mujeres, las mujeres! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba, callona, morena, chico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!